¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Sí, sí. Sí, sí. Friendly. Wow. Un, uno. Nos vamos a apartar madera espalda Departa Departa Un tío me ayuda Se ha bajado la verde Pero tiene divin ¿Tiene qué? Divin Ven por si sube le pegamos doble mocha Qué paciencia tiene el tío, ¿no? Joder Mira, mira detrás Tírate, Guille Toma, loco Buah, si yo me voy a tirar detrás tuya, graciaos No, tírate con el arco, con el arco Si voy detrás tuya antes de que se cuide Era obvio ¿Te has tirado tú también? Sí, sí, sí ¿Qué bajo? ¿La divin silenciada? Qué loco La divin silenciada se no lo escucha yo en mi vida, bro No era pum, no era pum No, si me ha matado a divin Ponía divin A mí divin también Doble shotgun Que no, que no Estás reciclando, bro Te lo he dicho ¿Por dónde querés entrar? Como me digas le subo por aquí Súbele tu por otro lado Súbele, súbele ¿Ya? Espérate Sí ¿No ha visto? ¿No ha visto? Súbele, súbele por ahí Súbele Sigue baideándolo, baideale Cuentos Muerto Muerto Ya tengo pánico 500 de tela, es que son mis compas ¿Eres tú? Sí Un mini me viene Ya lo es He matado a un oso bro Llevo espada Llevo cuchillo bueno Acompáñame a casa El matecito está por aquí Me va a salir una caja bro Hacemos la del águila Tiene un tieso, la reviví Muerto Tieso, atrás ¿A mí? Sí Mátalo Toma ¿Has pillado algo? Sí Toma los palos Tiene al cuatro Yo no me disparas cabrón ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, no, no Es aquí conmigo Hola 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 Voy a saltar rápido Hola ¿Qué te pasa? No entiendo Hola ¿Qué te parece escuchar? Ahora es para ti Voy para ti Te voy a descargar rápido Aquí todo ¿O sea, la has matado? No Espero que no hay nadie Estoy dentro a verde ¿Dónde cojones se pones agua? Revolver y M39 Yo no escucho nada ¿Dónde estás yendo? ¿De aquí en el agujero que te has metido tú? ¿En la recicladora? ¿Qué estás viendo, loco? Madre mía Está borracho el crao ¿Qué se ha ponido el suelo? Activado Buenas, ¿qué tal? Trampilla triangular Voy a... Puesta para la entrada de la casa Tengo una cosa parcao Un casco minero Y una paya Buenas, dores, ya está Están ahí las caderas A ver si le suben, tío Pero ¿por qué no suben, bro? ¡Fight! Te he dado mucha uno detrás mía, loco Con Paito Me ha tirado, ¿eh? Te he dado mucha Me está curando a venda Y va comiendo también ¿Por qué no tiene aquí? Me disparan Te la paya y tú te vas a gustar Ya, tres Muerto Muerto, muerto Te he tirado aquí Estoy igual de aquí, bro Ya Te he tirado aquí ¡Muyo! Pero por lo menos te llevan la barca para casa Y para ir a farmear cruzas con barca Me han matado Va a huir Como no se muere le pega 5 balas Tiene el agua, ya pillan la barca Con Thompson, Walker Techo, esta en el techo Vale, no esta fuera la puerta Se queda tambien de la escena En un video de Youtube Pero yo creo que es alguna configuracion vuestra De los auriculares Los cascos los tenis ecualizados De alguna manera que se escucha fuerte por vosotros Vamos a ir a la verde Si De la grande Pero es que no Donde la metemos No 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 Es una puerta na mas no No Vamos a darle Con 200 del ojo, paume. Ahora venga por ti, Guillo. Estabas cruzando con la barca. No, con la barca. Me voy para el cargo. Se está escondiendo de mí. Mocha, a ver de capitán. Vete, vete, vete. ¿Te muevo jeringa? No te las pongo, eh. Ya, ya. La muera, de hecho, luego que cambie. Ya está, ya está. Por lo menos lo voy a aguantar un poco. Ahí va, ahí va. Va para la Pedro. Bueno, uno va full, eh. Sí. Ah, no, van con arco. Fíjate, que le meto mocha. Ahora agua. Aquí. Voy yo con la barca, tío. Va con compuesto y flecha, Jaime. Te llevo a avanzar casa aquí, ¿no? El otro no lo sé, ahora lo lo utilizas tú. Vamos a sacar la barca, cío. Vamos a dar la beca de armada. OFL. El mini. No Pero si te ha dado otra vez ¿Cómo que no? Ah, le he metido al 3 Pero si es un 1 Si ha salido el 1 Oh, oh, oh Ya tengo para el mini, para 2 200 tengo yo, ¿cuántos tienes? 1000 más 750 Guárdate, guárdate 750 Vamos a jugar los otros 1.139 ¿Y tú? ¿Cuántos? 1.134, más 2 mini tengo Yo le he metido todo al 1 Pues toma la mitad, seguimos apostando a otro mini 3 mini, toma la mitad para ti Que la tengo que controlar la ruleta Esto sobra, píllalo, 200 para ti Ya tenemos 3 mini Pero no hay manera No, no, esta no se puede poner con camlink Esta tiene que ser por USB Guille Guille Que se ha bugueado Que ha salido el 1 y me ha dado el 20 Si tus ojitos fueran Oh, mando a mocha Gami ¿Estás matado? Si, aparezco en el horno Los distraigo Me van a matar Hola, se me ha quedado el juego pillado, bro Me van a matar, Guille Me ha desconectado el juego, tío No, estoy muerto Se me ha desconectado el juego, tío ¿Será posible, tío? No puedo cerrar la puerta de garaje No puede ser, tío Me ha desconectado el puro juego, tío No puedo cerrar la puerta de garaje, bro Me ha matado, eh Creo que he matado uno Esta es su base, la de las ventanas, estas de aquí Si Yo creo que esta es la base de los dos que nos ha quitado el farmeo Estoy casi seguro, eh Estoy, pero al 90% Y aquí abajo se han metido y trae full HQ Esta gente nos robó todo el farmeo Pero yo estaba seguro de que esa era su base Aproveché que sabía que no estaban dentro Que habían salido Y fui a raiderlos Estaban disparando cuando ellos ya se habían ido a la derecha, ¿no? Es que yo no he visto nada Ellos se fueron para el alcantarillado Y aquí arriba ya estaban pegando tiros Ya estás pendiente a ver si sale este de la casa abajo Vale Vale, está aquí el farmeo Está todo lo que no está, vale, abierto Se han dejado abierto, tío ¿Y? No puedo poner armario, eh ¿Por qué, bro? Métete dentro Métete dentro Voy El armario está aquí Estoy aquí Vale, el armario está aquí ¿Habierto tu puerta? Sí, sí Cubra abajo, eh No me digas que nos han puesto Imbéciles de mierda Dios, pones puertas, eh Cubre De lo que Vale ¿Entiendes? No, buscan las cajas Imaginas que se ha tirado kill y no tiene saco Es probable Uno muerto Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!